que hoy podamos tener otro momento más de oración, ya es el 21 del mes de marzo del 2000 y hoy ya han sonado nuestras alarmas telefónicas recordándonos el toque de queda, en estos días han estado sonando un poquito antes del usual, así que tal parece que ya desde las ocho y media y nos está recordando que nos queda media hora para retornar a nuestros lugares, para entrar a nuestras casas y acuartelarnos hasta mañana, a las cinco de la mañana, así que eso es parte de lo que estamos hoy aprendiendo. También hoy estoy utilizando unos audífonos nuevos, si alguien no escucha bien, por favor me lo deja saber y también si me están escuchando bien, saludos Beatriz, saludos, qué bueno que estés por acá, pues sí, han sido unos días especiales, unos días donde saludos, caridad de tu casita, sí, 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 qué bueno, qué bueno, nuestras casitas, siempre es bueno estar en nuestras casitas y no sé, convivir en ellas, buenas noches Luis Javier, y este bendiga, espero te encuentres bien esta noche también, así que, que en el sabe William, qué bueno, el pequeño William, el pequeño William, ya no es tan pequeñito, ya va creciendo, ya se está siendo mayor, Mirta, saludos, Dios te bendiga, espero que estés bien, como decía, estoy utilizando unos audífonos nuevos, así que, espero que me estén escuchando claramente, que mi voz, verdad, se esté escuchando bien, y queremos comenzar en esta noche, compartiendo las palabras de un salmo, saludos a Huilda, Dios te bendiga, las palabras de un salmo, y es el salmo 31, como saben, estamos utilizando unas guías que ofrece nuestra iglesia sobre lecturas diarias, ya pronto voy a compartir el enlace también para que ustedes puedan entrar y poder, puedan verlas también, porque hay lecturas bíblicas para la mañana, para durante el día, en la tarde, y también, gracias Kenneth, y también en la noche, estamos utilizando las lecturas nocturnas, y hoy, pues, nos sugiere que leamos el salmo 31, yo quisiera dejarlo como asignación para ustedes, voy a leer solo unos versos, y quizás esta noche, verdad, antes de acostarte, puedas tener la oportunidad de leerlo completo y reflexionar lo que vamos a hablar aquí hoy, así que, yo apenas voy a leer unos cinco versos, posiblemente, más o menos, de este salmo 31, y, pues, luego tendremos un momentito de oración, así que, comparto con ustedes la lectura de este salmo, voy a leerla en otra versión, aunque ustedes tienen una de las versiones allí, verdad, voy a leerla en la versión Dios habla hoy, para que tengan, verdad, la referencia de ambas lecturas, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo avergonzado jamás, líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás, sácame de la red que me han escondido para mí, pues tú eres mi refugio, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y esto es palabra del Señor. Esto es un salmo de acción de gracias para algunos, otros lo consideran como un salmo de la sabiduría, para promover la sabiduría, entre la gente que habla de la sabiduría, que vamos adquiriendo en la vida, todas estas experiencias que tú y yo estamos viviendo, no quedan en un vacío, van quedando en nosotros y se van convirtiendo en experiencias. Saludos Carmen, Dios te bendiga, Joanís, bendiciones también, bienvenida a mi casa, aquí en Bayamón. Otros dicen que este salmo, además de ser un almo sapiencial, donde hablar de la experiencia, como las experiencias que estamos teniendo, nos hablan también que esto es un salmo de penitencia. Para nosotros, esa palabra no es tan común en el protestantismo, pero la penitencia lo que tiene que ver es con la confesión, cuando nosotros nos acercamos al Señor, habiendo hecho un registro de nuestra alma, tal y como lo hacemos en nuestros cultos de adoración, todos los domingos, donde dejamos un tiempito para una oración en silencio de confesión, que a veces también lo llamamos examen, ¿verdad? Porque es un tipo de examen, de repaso que hacemos de nuestra vida y cuando nosotros hacemos un repaso de nuestras vidas, hallamos allí muchas cosas, a veces hallamos cosas que son buenas y nos hacen sentir alegres. Por ejemplo, hoy, hoy, no puedo olvidar que un día como hoy fui ordenado como pastor allí en Puerto Nuevo, así que ya hace unos 22 añitos, nada más 22 añitos, que estoy sirviendo como pastor en esta congregación. No puedo decir que me parece que fue como ayer, porque la verdad es que ya más de dos décadas de servicio y de trabajo, desde muy joven, ¿verdad? He entregado mis fuerzas, mi imaginación, mi intelecto y también mis errores que he cometido, ¿verdad?, en el camino, que no han sido uno ni dos, porque estas canas, ¿verdad?, que uno empieza a sacar y con el paso de los años no vienen de gratis, esas canas también son un registro de que nos hemos equivocado y esas equivocaciones nos hacen más sabios. Y en la penitencia, en la penitencia, ¿verdad?, descubrimos cosas buenas y también descubrimos cosas que no son tan buenas. Y ahí, cuando nosotros hallamos, ¿verdad?, quiénes somos nosotros de verdad, incluso cosas que los demás no saben acerca de nosotros, sentimos la frustración de descubrirnos y hallarnos, ¿verdad?, como personas imperfectas. Y no debería extrañarnos, no debería extrañarnos que descubramos que no somos perfectos, pero aún así nos frustra en ocasiones cómo actuamos, las cosas que decimos y después nos reprochamos diciendo yo no debía haber dicho eso, yo no debía haber comentado eso, o yo debía haber dicho otra cosa. Y siempre estamos repensándonos. Por eso, tener control de lo que decimos, de lo que le decimos a las demás personas, sobre todo cuando estamos bajo los efectos de la ira, bajo los efectos de estados de ánimo fuerte, inclusive de la alegría, porque en la alegría podemos hacer promesas que después no cumplimos. Saludos, Rausa, bienvenido. Pero en la tristeza, perdonen, en la tristeza también, ¿verdad? Decimos cosas que nos duelen, que nos frustran, que nos duelen acerca de nosotros mismos. Y este salmo, precisamente, que acabamos de leer, o estos versos de este salmo, habla de un corazón penitente. Y quiero aclarar algo, aunque el salmo no no confiesa un pecado explícito, ¿verdad? Habla de su experiencia confesando y recibiendo el perdón. Y cuando nosotros confesamos al Señor, atravesamos o pasamos el corazón por una serie de experiencias, por un repaso interior y llega el momento de la confesión. El momento de la confesión no es fácil, porque es el momento donde estamos frente a frente a alguien que sabemos que tenemos que responder y en esa respuesta, ¿verdad? En ese intercambio admitir que no somos perfectos y era nuestro ego. Sin embargo, hay un beneficio, hay un beneficio en confesar. No solamente a Dios, sino también hay un beneficio cuando nos confesamos ante las demás personas y admitimos que no somos tan fuertes como quisimos mostrar que éramos o no somos tan honestos como dijimos que íbamos a hacer o no somos tan profesionales, etcétera, etcétera. Y en ese examen meticuloso de nuestro ser vamos adentrándonos y dándonos cuenta que quizás no éramos buenos en algo y hubo un cambio, tenemos que hacer un cambio. Algunos de nosotros cambiamos de concentración universitaria porque hubo un momento de reflexión real, un encuentro con uno mismo y nos dimos cuenta que el camino que originalmente habíamos imaginado acerca de nosotros mismos pues ya no era y que ahora era tiempo de recoger las velas y comenzar a hacer un nuevo ajuste. El Salmo habla de la naturaleza perdonadora de Dios, es decir, que en esta relación que tenemos con Dios donde hay una confesión, donde hay un abrir el corazón, hay al otro lado alguien que nos está escuchando, hay alguien que nos está mirando, hay alguien que está escuchando nuestra queja, nuestra queja y eso es algo que retrata este Salmo, este Salmo retrata la queja del creyente. Este Salmo habla de la vida caótica que este salmista está experimentando. El salmista empieza empieza a hacer un listado y es un Salmo bastante largo, este Salmo 31 donde empieza a alternar peticiones con afirmaciones de confianza, luego regresa a explicarle a Dios las razones por las cuales está pidiendo y luego le da gracias a Dios y cuando leemos y algunos comentaristas dicen que el salmista está tanteando, está moviéndose como en un caos y el Salmo refleja ese caos que está viviendo el salmista y eso, esas son de las cosas que a mí me gusta hallar en la Biblia porque demuestra y refleja el corazón verdadero del ser humano. Él empieza a hablar de confianza pero después habla de sus problemas y vuelve de nuevo a la confianza y al final de nuevo vuelve a la confianza. así que él está alternando entre confianza peticiones frustraciones es como estas oraciones que hacemos cuando estamos bajo mucha presión que estamos viviendo muchas cosas distintas a la vez y no sabemos por cuál de ellas comenzar y no no hemos todavía asentado el alma para pensar por dónde vamos a comenzar el plan de acción qué estrategia voy a tomar para enfrentar esto que estoy viviendo esta es una oración donde todas las preocupaciones donde todos los temores y las ansiedades del salmista son como como la caja de herramientas que yo tengo en la marquesina que está llena de un montón de cosas de tornillos de tuercas de cables no está organizada es como si derramáramos esa caja de tornillos como si tuviésemos una caja de juguetes de los niños de estas piezas que nosotros podemos en orden y tratamos de ubicarlas y vemos todo ese revolú de situaciones y acciones allí está esa caja tirada el salmista contagia la oración la contagia la contamina con toda su humanidad así que esto no es una oración pura esto no es una oración de estas pulcras donde se escogen las palabras y se dice lo mejor y se habla con un cuidado el salmista riega las palabras allí contamina con su humanidad con su alma rota la tierra allí en ese salmo todo lo que el ser humano puede sentir y ver y experimentar él lo tira allí así que este salmo no es una oración que se hace bien pensada porque incluyo muchas muchas o todas las peticiones y las situaciones que ponen a prueba la razón que ponen a prueba nuestros talentos nuestras capacidades y lo que a mí me llama la atención es que como así la Biblia no descarta esta oración de este reguero emocional que está contaminada con tanta humanidad porque la Biblia es una buena pregunta que hoy se puede hacer saludos Alba porque la Biblia un libro un libro tan inspirador tan inspirado por Dios permite que que las palabras humanas contaminen esa pureza tantas causas terrenales que el salmista menciona aquí y cuando ustedes lo lean luego con calma verán que este salmo está lleno de muchas situaciones humanas el salmista se la pasa mira al cielo y se mira a sí mismo mira lo que está pasando a su alrededor y vuelve y mira al cielo y se mira a sí mismo y vuelve así una otra vez en una especie de ciclo donde está todo el tiempo orando pero pero el lugar donde él quiere llamar su atención o poner su atención es regado es una oración común como esas que hacemos nosotros ya dije en momentos de desesperación es como como si nosotros fuésemos a la casa de alguien y encontrásemos un diario donde una persona ha escrito todos sus secretos y hallamos ese diario y lo encontramos y lo miramos y decimos oye déjame ver lo que esta persona ha escrito acerca de sí mismo el diario no está escrito para que la gente alrededor sepa lo que está viviendo experimentando la persona el salmista posiblemente originalmente no quiere que esto se sepa sin embargo es como si encontrásemos el diario de su vida y eso que él escribió allí y que es razón para él de queja de tristeza de miedo de frustración y nosotros lo tomásemos y lo publiquemos en las redes sociales ¿verdad? y todo el mundo de repente se entera de lo que está aconteciendo saludos a Huilda y Naida bendiciones así que yo puedo decir cuando leí este salmo que la herida del salmista está abierta y ustedes han visto una herida abierta ¿verdad? es impresionante porque han encontrado el diario de sus secretos de su vida de su caos y lo han publicado su herida está abierta no solamente a Dios como originalmente podría haber hecho en esa petición penitente en esa oración de tú a tú sino que ahora al abrirse este salmo a todos todos podemos darnos cuenta de la situación y circunstancia que está viviendo el escritor sagrado y entre las cosas que puede puede experimentar el salmista está la vergüenza la vergüenza que de hecho una de las primeras expresiones que utiliza el salmista es señor no me dejes caer en vergüenza la vergüenza siempre siempre es una posibilidad cuando se hace público el dolor de cualquier persona cuando se hace público la tragedia de cualquier persona cuando se hace público nuestra fragilidad y es algo que no se puede esconder ya es público y como como reacción a eso viene la vergüenza por eso el verso 1 de entrada el salmista dice señor que jamás yo sea avergonzado que los demás no se burlen de mí señor yo no quiero ser el asmerreír de los demás las heridas abiertas las enfermedades que nos anuncian y nos dicen bueno quien está la enfermedad y está atacando tu salud nuestros pecados es decir nuestros errores nuestras faltas cuando todo eso se hace público cuando nuestras frustraciones y fallas se hacen públicas todo eso es razón para que experimentemos vergüenza y yo estoy seguro que muchos de ustedes han experimentado vergüenza cuando cuando han tenido que hablar algo de sí mismos o experimentan vergüenza y por eso no han dicho las cosas que seguramente guardan en su corazón lamentablemente decir algo o confesar algo admitir que hemos cometido un error reconocer públicamente como algunas personas por ahí he visto que han publicado tengo tal enfermedad y lo hacen público admitir que hemos fracasado por ejemplo en una empresa en un proyecto en un negocio en una idea produce dolor sí porque produce una especie de duelo el final de una etapa de la vida culmina y comienza otra pero también experimentamos lo que en mi barrio llaman bochorno vergüenza porque la mera idea de que los demás ahora sepan y no solo eso juzguen de manera injusta mi causa mi enfermedad mi situación mi frágil limitación ahora la gente se da cuenta que soy frágil ahora la gente se dará cuenta que yo no soy el superhéroe o el supercristiano o la persona tan pura que yo decía ser cuando la gente se da cuenta de nuestra circunstancia reservada guardada en secreto vivimos un golpe y ese golpe de la vergüenza de la que el salvista está hablando eso explica el tono de esta oración por eso esta oración está desorganizada como dicen algunos comentaristas por eso esta oración es una oración desde la desesperación pero que bueno que este salmo ha llegado a nosotros y ha llegado a nosotros en tiempos del COVID-19 en mejor momento no pudo haber llegado mis hermanos porque ese caos esa desorganización esa crisis ese ese lugar de fragilidad es donde estamos todos nosotros e inclusive podemos sentirnos tan vulnerables tan avergonzados de que estamos en esta situación que por eso me alegra que el salmo recoja esta experiencia y que nos aliente a nosotros en un momento que aunque distantes en tiempo hay una cercanía en términos de la experiencia por eso las primeras palabras lo dicen todos esa manera de empezar el salmo del salmista del autor bíblico en ti señor ¿verdad? dice el salmista tú eres mi refugio el salmista dice en ti oh señor me refugio en ti señor me refugio otra manera de decir eso en ti señor me escondo o en ti señor paso la cuarentena la cuaresma pero la cuarentena jamás miren lo que dice los besos más adelante jamás sea yo avergonzado líbrame en tu justicia porque cuando Dios ve nuestras heridas cuando Dios ve nuestra fragilidad cuando Dios ve lo más vulnerable de nosotros nos juzga con justicia él no es como las demás personas que van a tomar esa fragilidad de ese fallo y nos van a recordar y nos van a decir pero acuérdate que en 1980 tú me fallaste acuérdate que en 1990 tú me volviste a fallar y vuelve de nuevo la vergüenza vuelve de nuevo la frustración por eso el mito dice que yo no sea avergonzado líbrame en tu justicia que es la verdadera justicia y él dice inclina a mí tu oído fíjense que es como cuando un padre o una madre llega al hijo y tienen que bajar la cabeza para escuchar lo que dice el niño el clamor y el salmista dice inclina como alguien que ama que quiere escuchar su oído a mí rescátame pronto sé para mí roca fuerte sé para mí roca fuerte fortaleza para salvarme este salmo solo lo entenderán quienes han tocado fondo en la vida ayer hermanos podemos leerlo por encima y no entenderlo pero pero quienes verdaderamente comprenderán las palabras de este salmo son los que en algunos momentos somos los que en algún momento hemos tocado fondo y esos momentos de tocar fondo nos acercan nos sincronizan con este salmo solamente la gente que ha caído puede entender este salmo los que han perdido no los que han ganado no los que siempre triunfan no los que siempre tienen una salida no los que han perdido los que hemos perdido podemos entender las palabras de este salmista los que han tenido que cerrar el negocio saben lo que significan las palabras del salmista los que han tenido que dejar la universidad por diversas razones los que han tenido que perder sus empleos no porque lo decidieron sino porque alguien decidió por ello saben lo que el salmista está diciendo cualquiera de esas cosas que nos ponen en una situación tan vulnerable que nos da miedo la piel fina se abre la herida este salmo solo entienden aquellos y aquellas que sienten miedo cuando los demás le preguntan oye y que es de tu vida y uno entonces como humano que está tocando fondo traga gordo ¿verdad? como decimos decimos aquí en Puerto Rico tragamos gordo antes de responder porque la respuesta hace manifiesto algo que que quisiéramos que se quede ahí escondido pues mira estoy enfermo una respuesta que duele ¿verdad? pues mira perdí mis ahorritos ¿te acuerdas? yo hice mis ahorritos por tantos años y los perdí ya no los tengo pues mira me estoy divorciando estoy atravesando por una separación bien difícil pues mira mi vida pues mi hijo mi hija cayó en vicios y está pues por ahí usando y abusando de drogas cada palabra cada respuesta a esa pregunta ¿cómo está tu vida? nos pesa porque en vez de cerrar la herida la abre la abre más solo quisiéramos estar con quienes vienen a sanarnos solo quisiéramos estar en tiempos así con las personas que nos van a mostrar compasión con los que no nos preguntan tanto una vez ven nuestro rostro cambiado ¿no? nos siguen hurgando buscando ¿y en qué tú fallaste? ¿y por qué hiciste eso? ¿y por qué tomaste esta mala decisión? ¿y por qué abandonaste tal cosa? ¿y por qué mis hermanos y mis hermanas este salmo solo solo lo pueden entender quienes quienes han vivido ese tipo de experiencias y es que cuando se está vulnerable pero a la misma vez queremos honrar a Dios fíjense estamos vulnerables pero queremos como quiera ser fieles al Señor nuestra oración es una mezcla es una mezcla de adoración pero es una mezcla de frustración es una mezcla de alabanza pero también hay confesión y entramos en ese espacio donde está Dios para que Dios nos rodee y nos proteja porque es donde único podemos sentirnos como dice el salmista rodeados en un refugio protegidos la imagen la imagen que utiliza el salmista es Dios sé en este tiempo a mi roca y mi refugio me he quedado solo y ahora tengo que enfrentar la vida solo sé tú entonces mi roca sé tú mi refugio saludos Beatriz Dios te bendiga yo lo leí en la versión Reina Valera pero la otra versión que utilicé fue palabra de Dios para todos también así que lo pueden buscar luego aquellos que tienen vivienda electrónica hay muchos refugios donde pudiésemos pasar esta cuarentena de la vida la que estamos pasando ahora como las otras cuarentenas que tenemos que enfrentar pero de todas Dios es la más segura Dios me ayudará a levantarme Dios no me avergonzará Dios no hurgará más mis heridas ¿se acuerdan cuando nos decían cáete la advertencia que nos hacían cáete que encima del golpe te voy a dar la advertencia es te estoy advirtiendo que no lo hagas pero si lo sigues haciendo de sobre tu dolor yo voy a agravar más el dolor pues Dios no nos va a dar encima de la herida abierta eso es lo que dice el salmista al contrario Dios es más grande que la vergüenza Dios lo que hará será que me tome y me regrese al camino aunque el camino al que regrese sea distinto al camino que originalmente yo estaba yo sé mi hermano que si tú te has sentido así la hermana que me están escuchando en esta noche y me están viendo por estas en línea ¿verdad? a través de de este medio del 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 live quiero decirte que no debes temer que en Dios siempre es posible levantarse no importa cuán grande haya sido la vergüenza no importa cuán grande haya sido la prueba en Dios siempre es posible levantarse dice el salmista me sacarás de la red que en secreto me han tendido porque tú eres mi refugio aún si me han tirado una red para que yo caiga una trampa aún dentro de esa red aún cuando haya sido yo el que pisó la trampa aún cuando haya sido yo el que mordió el anzuelo tú me sacarás de esta situación porque tú eres mi refugio hermano quiero pedirte en nombre de Dios que sigas peleando la buena batalla que sigas esperando con fe aún cuando las cosas se pongan más difíciles de lo que estamos escuchando que se están poniendo el llamado es que aguantemos a que resistamos aferrados al Señor a que vivamos un día a la vez no nos preocupemos si la semana que viene habrá o no habrá pan o habrá o no habrá luz no no hay que vivir un día a la vez esas ansiedades no podemos mis hermanos contaminarnos más con con ansiedades de las que ya tenemos tenemos que vivir un día a la vez o una semana a la vez y si nos dicen que la cuarentena dura un mes más aunque esperemos que así no sea pero si nos anuncian que vamos a estar dos semanas más pues confiados en el Señor no perdemos nuestro norte no perdemos nuestra fe no perdemos nuestra correcta manera de vivir miren cuando uno cuando uno se monta en un tren y sobre todo en estos trenes que te llevan de una ciudad a otra y he tenido la oportunidad en la vida de tomar trenes que en ocasiones se meten por túneles que son bien bien extensos sobre todo estos túneles que atraviesan montañas o túneles donde en la misma ciudad tú vas por debajo de la ciudad o por debajo de un río y a veces tú te preguntas ¿cuándo terminará este túnel? y es un túnel ¿verdad? un poco más prolongado quizás que el túnel de Minillas que uno en dos o treinta segundos pasa de un lado a otro perdonen hay túneles hay trenes donde vamos y está el túnel y el túnel es prolongado y cuando uno entra en el túnel la luz cambia la luz cambia se pone todo más oscuro nosotros nosotros no nos bajamos del tren porque hemos entrado en el túnel ¿no? uno no se baja del tren porque está atravesando una montaña uno se queda ahí uno no pierde el curso y esa es la llamada del salmista que estamos con Dios Él es nuestro refugio Él es nuestra roca y aunque estemos pasando aún cuando estemos pasando a través del túnel de la montaña de la cuarentena nos tenemos que mantener en curso no nos bajemos del tren no perdamos la confianza no apaguemos la luz como dicen por ahí apaga la luz y vámonos no no apagues la luz porque el túnel va a terminar y vamos a llegar al otro lado con la ayuda del Señor ¿qué tal si tenemos una palabrita de oración en este momento y nos presentamos ante el Señor y te invito a que tú intercedas conmigo en esta noche y donde estás si arres tus ojos inclines tu rostro y también si tú tienes alguna petición que quieras incluir recuerda que siempre puedes comunicarte conmigo a través del inbox de messenger o aquí en los comentarios si así lo deseas también puedes compartirlo oremos Dios eterno y Padre de amor hoy una vez más nos acercamos a ti sabiendo Señor que tú eres nuestro refugio tú eres nuestra roca tú Señor nos sacas de la red que en secreto nos han tendido porque tú eres justo Señor y tu justicia y tus juicios están llenos de amor y compasión hoy venimos ante tu presencia Señor intercediendo porque hay personas que antes de esta crisis Señor del coronavirus ya tenían unas situaciones difíciles en su vida complicadas y ahora esta situación simplemente agrava aquel cuadro que tenían Señor y hoy miran el futuro con desesperanza presentamos Padre amado a la gente que siente vergüenza por su condición actual Señor gente que está escondiendo sus heridas de los demás para protegerlas de un ataque de un señalamiento de una injusticia Padre te presentamos aquellos y aquellas que viven en escasez en pobreza en limitación financiera en soledad aquellos a quienes las oportunidades no les llegan y sienten Padre amado que están esperando y han hecho todo lo que era necesario pero las oportunidades no les llegan Padre amado dales una inyección de fe y confianza mira aquellos Padre amado que han buscado otros refugios que no son refugios como tú que eres roca firme sino que se han metido en refugios de paja de cartón mira aquellos y aquellas Padre amado que están en las calles que viven Señor sin un techo mira Padre amado también no solamente a los que están atravesando por momentos difíciles pero también te pido por aquellos y aquellas que han dedicado de su tiempo y sus recursos para cuidar a otros para que su dolor y su vergüenza sea aliviado mira los que aquellos y aquellas que levantan el teléfono y hacen esa llamada de aliento llaman a su hermano a su hermana a su amigo a su ser humano querido y les llaman Señor para entarlos mira aquellos que que dan un plato de comida a los que tienen hambre mira los que aquellos y aquellas que usan su carro Padre amado su salida del día para no solamente suplir sus propias necesidades sino que a veces van y compran los medicamentos del vecino anciano que necesita esos también Padre los que cuidan a otros y a otras necesitan de muchas de tus fuerzas mira también Padre amado por lo que en esta etapa de la vida como dice el verso 5 ya me ha encomendado a Dios a ti su espíritu que tienen vidas caóticas pero que aún en medio de ese caos esperan y confían ayúdale Señor para que no pierdan la fe mira aquellos y aquellas que hoy nos escuchan que se han conectado en esta noche o se conectarán más adelante bendíceles visítales tomen en tus manos cualquier situación nueva que están atravesando ayúdales Padre amado a pasar el túnel ayúdales Señor a tener fuerzas y a descubrir que en ti hay refugio todo esto te lo pedimos suplicándote tu bendición en esta noche como Dios creador como hijo redentor y como espíritu consolador bendita trinidad amén y amén gracias hermanos por acompañarnos en esta noche quiero decirles que mañana a eso de las siete y media de la mañana entre siete y media y ocho estaremos subiendo el culto de adoración en línea así que obviamente no nos reuniremos en nuestro templo hasta el mes de abril las próximas semanas tenemos programados pues no asistir físicamente al culto saludos Claribel saludos Telma bendiciones pero mañana de las siete y media ya estará en nuestro servicio no se lo pierda adore con nosotros llamo también aquí mismo en la página de Facebook de la iglesia hemos puesto las imágenes de la liturgia para que usted pueda bajarlas a su teléfono o imprimirlas en su casa y poder pues adorar por nosotros y si no la puede imprimir o si no la puede no se preocupe que eso nunca es una limitación también una buena noticia a las diez de la mañana estaremos dando nuestra escuela bíblica también aquí nuestro hermano Freddy Reyes el maestro de escuela bíblica estaremos él y yo acompañándonos juntos aquí para dar la escuela bíblica correspondiente al 22 de marzo si tú no tienes la lección bíblica y quieres que te la envíe por favor escríbeme tu correo electrónico para enviártela y así las próximas lecciones también las estaremos enviando para que ustedes puedan estudiarlas durante la semana y sacarle mayor provecho así que mañana también a las diez de la mañana la escuela bíblica y no se la pierdan que yo sé que va a ser de gran bendición también hemos puesto el video del aniversario 119 de nuestra congregación si buscan aquí en la página de Facebook de la iglesia van a ver que está el videíto que hicimos y mostramos el domingo del aniversario pero que habíamos prometido subirlo y le damos las gracias a nuestro hermano Alex Serrano que ha sido una pieza clave en todo este proceso y el Señor pues nos ha regalado ahí una gran bendición para que nos ayude con este mundo virtual y poder pues así que esta bendición que tenemos poderla compartir que es lo más importante así que gracias mi hermano Dios me los bendiga gracias por estar una vez más aquí en nuestro hogar el lunes el lunes tendremos por acá una sorpresita tenemos una invitada en la noche que va a hablar con nosotros así que mañana a las nueve y media no nos vamos a reunir de la noche así que será hasta el lunes en nuestro tiempo de oración pero mañana si tenemos nuestro culto de adoración a partir de las siete y media estará colgado todo el día así que no te preocupes en cualquier hora del día puedes sentarte con tu tacita de café y tu desayuno o tu almuerzo y puedes ver el culto y a las diez de la mañana el servicio de escuela bíblica Dios te bendiga Dios te guarde que la paz de Jesucristo sea contigo y otra vez siempre serás bienvenido a mi casa y gracias por tantas bendiciones chao adelante en Cristo y siempre firme aferrado a esa roca en ese refugio eterno Dios te bendiga y Dios te guarde